¿Qué es el tema de la Nación? El tema de la Nación no sucedió en la provincia de Chubut, en ninguna escuela. No existió la llamada y está confirmado por la mamá de los chicos, la señora, que nosotros nos pusimos en contacto, trabajamos con ella, hablamos de este tema. No voy a hablar más sobre la particularidad de los menores, pero por una circunstancia en esto de que estamos en un día muy particular, hoy va a haber una manifestación y no quisiera poner en riesgo la situación. Son alumnos del sistema educativo, son alumnos que están, pero yo la verdad que quisiera resguardar estas situaciones en particular. Nosotros los tenemos como alumnos. La verdad, sorprendidos por el formato que ha llegado a la Nación en el relato, que es bastante para nosotros quienes circulamos en el sistema educativo, o los docentes o los padres de un relato de esa forma. Pero yo creo que sí, que está marcado por un hecho político y una situación que está viviendo hoy el país y sobre todo la provincia con este caso. Acá están mintiendo, entregando también, entregando falsa información. Hay mucha gente que por ahí está habituada a ciertos circuitos de comunicación y hay que ayudar a que se construya una crítica, una mirada crítica. Es crear un poco de temor en la población, es crear la idea de que si se reclama la libertad de Santiago, se está haciendo militancia política, cuando en realidad se está haciendo militancia por los derechos humanos.